¿Lo ves? Llegó el mensajero. ¡Ustedes son los monos! Hay reporte del enemigo en el área. ¡Restirarse! ¡Felicidades! 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 Eso no tiene por qué salir de aquí. No podemos mentir. Hay que reportarle a nadie. Si pasa cosa más grave es que eso Está pasando algo mucho más grave ¡Suscríbete al canal!